Vamos a consolar, usted dice, habrá que esperar. Ellos sabían que en año y medio tenían que contener eso. ¿Habrá que esperar cuándo? Dígame, ¿qué persona en el Ecuador podría garantizarnos que mañana no va a haber ningún muerto? Bukele. Ningún muerto. En 20 días. Yo conozco dos, yo conozco dos, no los puedo mencionar públicamente, porque quizá les hago daño. Dos. Bueno. De esa línea, ¿ya? Y voy a adelantar un poco la medida que uno explicaba hoy día en detalle. Ellos piensan armar fuerzas especiales con los grupos de élite y destacarse en los sitios más complicados para operativos tácticos de alta calidad. No seguir haciendo la payasada que están haciendo ahora de patrullaje o de mandar a los policías sin armas. Eso. No, yo aloro su opinión. Es que, doctor, ¿hay cómo? ¿No quieren? Hay que asegurarnos si no quieren, don Carlos. Yo lo que creo, básicamente, es que... No, no hay que asegurarnos. Usted dijo que hay que darles un tiempo para entonces criticarlos. O sea, darles cuánto tiempo más. Cuando hay un gobierno de cuatro años, los 100 días son la luna de miel. Cuando hay un gobierno de año y medio, no hay tiempo para luna de miel. No hay curva de aprendizaje. Ya tenemos que tener paciencia, señores bonitos. Porque ellos dijeron que lo podían hacer en año y medio. Yo no voy a defender al gobierno. No, quiero que defienda su tesis, no al gobierno. Yo defiendo la tesis. La tesis es de que estamos en el sector público. Este no es el sector privado. No te creo. El sector privado, la voluntad... Sí, y vayan con pretextos a otra parte. Aquí resuelvan las cosas o váyanse. Hay tiempos, don Carlos, en el sector público que ni a usted ni a mí nos gusta. Pero los hay. Y ese es un sistema que desgraciadamente... Doctor, la crisis no está para esos tiempos. Yo estoy de acuerdo. ¿Usted cree que a mí no me duele que maten gente? Indudablemente que sí. Yo no dije que no. Eso no dije. Lo que pasa es que eso no está en el control inmediato de ninguna persona, ni preparada ni de buena voluntad. Hoy les tenemos que dejar que jueguen sus partidos. ¿Qué le pasa? Que sigan jugando un partido que están perdiendo.